Música Yo pasé por la celda la 5, la 7, la 11, la 22, la 33 y la 45 La 45 fue la última porque ya era la última celda, no había más Y en la 45, es el día del golpe, fui a parar ahí Junto con dos más porque no alcanzaban las celdas de tanta gente que metieron preso ese día Yo me acuerdo que a la noche después de la entrevista con Tortolo estaba en una celda Y a la mañana siguiente en la 45 Y con un régimen estricto, no es cierto, de cárcel que no podía salir Estaba incomunicado, no tenía visita, los familiares iban a ver, pasaban por ahí Le hacíamos algunas señas si podíamos Música Seguro fue cuando te torturaban, no es cierto, en Paraná Pero como régimen carcelario, viste Los militares fueron aplicando distintas formas de quebrarte, de intentar quebrarte Primero fue el régimen carcelario que se fue ajustando Después fue la tortura, no es cierto, que llevó a los consejos de guerra Y después fue lo último, ya en el Chaco, que era Cuando vieron que no te podían quebrar, pasar hambre Yo cuando salí de la cárcel pesaba 42 kilos Los militares no consiguían su objetivo, que era Que vos nunca más quisieras trabajar, hacer política, ¿me entendés? Nunca lo consiguieron a eso Y fue la fortaleza que tenías con los otros compañeros En todos los momentos, ¿no es cierto? Hasta en el momento de la tortura, en todas esas cosas Había una solidaridad entre todos que es de extrañar Música Nosotros éramos jóvenes, todos entre 20 y 30 años Que lo que queríamos era un mundo mejor Esa era nuestra militancia, ¿no es cierto? Entonces era contrapuesto con los intereses de ellos Y con el interés de un proyecto político Que venía a beneficiar a un grupo muy chico Y para eso era necesario hacer callar a la gran mayoría Y hacer matar, matar o desaparecer una cantidad de gente Cuando en el 76, el 24 de marzo del 76 Es cierto que había algunos problemas en el gobierno Pero la deuda en ese momento eran 5 mil millones de dólares Cuando los militares se van Era de 50 mil millones de dólares O sea, los que vinieron a arreglar las cosas No sé si tenés alguna similitud con lo que pasó ahora también, ¿no es cierto? Pero entonces los que venían a arreglar las cosas La dejaban muchísimo peor Uno no se tiene que quedar con la anécdota de lo terrible Sino que buscar para que no se repita ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué hicieron eso? Fue de terror allá en Resistencia, digamos Porque viste que después las torturas Mientras me interrogaban, por ejemplo Quedaban solitos los nenes Pero en el lugar ese Que hoy es Museo de la Memoria Ese lugar Era donde Aparentemente era en frente a la plaza principal De la ciudad de Resistencia ¿Quién iba a imaginar que había un centro clandestino? La comida no tenía ni leche, ni comida No me daban nada para las criaturas Y yo siempre reivindico Que esas señoritas y señoras Que recogían en la calle ellos de noche Y que las llevaban a ese lugar Me brindaron leche Porque veían esas criaturas Pero yo estaba muy separada En otro lugar, digamos Del resto Y los nenes lloraban O me tenían que llevar al baño No tenía pañales Bueno, y en ese cruce Solían verme Y ellas tan solidarias Me enviaban de una o de otra forma Fruta O leche Pero igual El chiquito se enfermó gravísimo Ni sabía que en ese momento Yo estaba desaparecida con los nenes No se nos atravesaba Que hubiera gente Organizada como estaba Para hacer semejante Maldad al otro ser humano Y uno ve la brutalidad Con que se planteó todo Y se desprecia Se llegó a despreciar al ser humano Hoy Ni se autovalora a la gente Si hubiéramos estado En aquel Seguir Los valores Que se destruyeron Todo Porque cuando yo vuelvo Yo acá Tengo una gran acogida Por los sacerdotes Porque trabajaba en esa escuela Y por la comunidad A mí me reciben Dos colectivos Lleno de gente De la comunidad Tras los siete años De la dictadura Primero tuve Con el PEN ¿No es cierto? A disposición del poder ejecutivo Sin causas Y en el 79, 80 Me parece Nos trasladan Nos dijeron que nos iban En libertad Sin causa Ni federal Ni causa De Ninguna causa Digamos Militar Que era lo que ellos aplicaban Nos trasladan A un grupo A resistencia Y ahí Habemos No sé Como Como cien O más personas Que nos hacen Consejo de guerra Y ahí Nos ponen 10, 15, 20 años De condena Yo me salvé Nos salvamos Por tener fe Si no eso Después nos trasladan A Devoto ¿No es cierto? Ahí ya Con el resto De compañeras Que te ibas encontrando Era el apoyo mutuo Entre unas y otras Pero yo digo La fe Y el compromiso De la gente Que sabías Que te iban A La buena gente Con buenos valores Y la familia De uno Te iba A Proteger De alguna forma Sin imaginarnos Lo que estaba pasando Porque eso Porque eso Después uno se da cuenta Lo que pasó Pero Pero en el momento No Porque no te imaginaste De lo que iba a llegar A suceder Y bueno Y así Fuimos Digamos Hasta Nos hicieron Así Y el haber ido Al hospital La doctora Que estaba Ahí Que después También la detienen A ella Pero fue Así De conocimiento Ella Yo le dije El número De teléfono De mi mamá A una de ellas ¿Viste? Que después Con los años Cuando vamos Allá Donde está El monumento De Margarita Belén Donde los asesinaron Son 21 compañeros Creo Que los asesinaron Allá Los llevaron Así engrillado Y los acribillaron En un campo Donde hoy Está el monumento No sé si Has escuchado Hablar Bueno Y ahí Este Yo me muero Como vivir Yo me muero Como vivir Yo me muero Yo me muero Yo me muero Nunca Nosotros Nos imaginábamos Que iba a venir Una Digamos Una Política De exterminio Como la que Realmente Se dio Acá O sea Que directamente Así en forma Masiva De secuestros Torturas Y desapariciones Forzadas Tenemos 30.000 Desaparecidos Nosotros no nos Imaginamos Ese plan Que estaba Evidentemente Lo tenían Totalmente Previsto Y tampoco Entendíamos Que se iba a hacer Una política Como la que se hizo Porque ahí Nace prácticamente Con fuerza Del neoliberalismo Acá en el país Teníamos muy poca Información Mi hermano Había desaparecido En el año 75 O sea que Y ya Para ese momento Había alrededor Cuando ocurre la dictadura Había 600 desaparecidos Pero había muy poca Información Circulante No teníamos Idea De la De la magnitud Del genocidio Había La poca Información Circulaba A partir De Contactos Así Este Digamos Así Informales De amigos Y demás ¿No es cierto? Hasta que Bueno Se empezaron a organizar Los Movimientos De derechos humanos Nosotros Bueno Mi mamá Formó parte De Madres De Plaza de Mayo Yo y mi esposa Estuvimos en Familiares De desaparecidos Detenidos por razones Políticas Y ahí Fuimos tomando Conciencia De que lo que nos Pasaba a nosotros Les pasaba también A otros Acá Bueno En Santa Fe En Concordia Donde estaba mi mamá Y este Y bueno Y todo eso Fue lo que Nos llevó Desde un primer momento Desde la búsqueda Individual Porque todos Empezamos así Primero buscándolo A él En Tucumán Donde había desaparecido Jorge Y pasamos de eso A una lucha colectiva Porque Evidentemente Lo individual Uno lo sigue haciendo Habias corpus Reclamos Ir a un juez Ir a buscarlo A preguntar Golpear todas las puertas Hablar con el obispo Nosotros hemos hablado Acá con Saspe Por ejemplo Como todos los familiares En forma individual Pero poco a poco Fuimos pasando A la lucha Organizada Colectiva Las madres Familiares Y eso Digamos En un primer momento Era bastante solitario Porque no había Acompañamiento De la gente Por el desconocimiento Y también Por el miedo Que había Es totalmente Entendible Pero bueno Poco a poco Se fueron abriendo Espacios Uno lo que siente Es la angustia No es cierto Pero después El día del 24 Con la marcha Y con la masividad Que tiene Es como un abrazo Colectivo De alguna manera Nosotros Muchos lo vivimos De esa manera Es decir Donde uno siente La solidaridad Del pueblo Porque es toda la gente Mucha gente joven Que marcha Y eso es importante Y gratificante Para nosotros Creo que es importante Seguir manteniendo Las banderas De memoria Verdad y justicia Porque yo creo Que esas nos van a ayudar A construir un país Mejor para todos Que en realidad Es el objetivo Último En el que pensaron Nuestros desaparecidos Y en el que tenemos Que seguir pensando Nosotros La importancia Radica En justamente Por un lado Conmemorar Lo que ocurrió Darle la importancia Que tiene O sea Acá ocurrió Un genocidio O sea No es una cuestión Menor Es como Hay que compararlo De alguna manera Si bien en otra escala Con lo que fue El holocausto nazi De Alemania ¿No es cierto? O sea Acá No hay diferencias Conceptuales Con lo que ocurrió Un exterminio Entonces Eso de por sí Más allá De la cuestión Del contenido político Tiene que ser recordado Siempre En nuestro país Conmemorado Conmemorado Tiene que ser Repudiado Las nuevas generaciones Tienen que poder acceder A esa información De lo que ocurrió Y como yo decía Para qué lo hicieron También Yo creo que eso También es una cuestión Importante Cantar con tus manos Sus niñas también Y con tus esposos En soledad En soledad En soledad